Gusto saludar la luz. Muy buenas tardes a los que se conectaron el día de hoy. Vamos a iniciar con nuestro cuarto bloque de ponencias que va a estar a cargo por la apertura de este bloque va a estar a cargo de la Máster Luz Irene Loría. Ella es ingeniera en manejo de cuencas y ambiente, egresada de la Universidad de Panamá y es mágister en áreas silvestres y conservación de la naturaleza egresada de la Universidad de Chile. Ella nos presentará la ponencia El entorno agrícola como oportunidad para alimentarse, el caso de los monos cara blanca del occidente panameño, a quien le voy a ceder la palabra y agradecerle por el tiempo de la presentación de esta ponencia. Bienvenida, Luz Irene Loría, y muchas gracias. Adelante, te cedo la palabra. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de compartir aquí un poco de lo que estamos haciendo aquí en El Hermano País y más que todo en Chiriquí, que es una provincia que es frontera con Costa Rica. Y bueno, hoy les voy a hablar un poco de los trabajos que hemos, bueno, que yo he realizado desde el 2013, siendo yo pues ingeniera en manejo de cuencas, graduada de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, pues mi interés, siempre que he estado involucrada en el sector agropecuario, pues era ver la parte de la biodiversidad para los entornos agrícolas. Así que hoy pues voy a hablar un poquito de lo que hemos hecho desde el 2013. Y para comenzar, pues es indudable que el cambio de uso de suelo en los países hábitats de primates, principalmente la expansión de la frontera agropecuaria, ha ido en detrimento, como podemos observar en esta gráfica, en la línea roja es la expansión agropecuaria, ha ido en detrimento de la cobertura boscosa de los hábitats de los primates, y esto se ha dado en casi todas las regiones que son hábitats de primates, los neotrópicos África y el sudeste asiático. Esta expansión agropecuaria tiene un sinnúmero de consecuencias para las poblaciones de primates, siendo la principal consecuencia y una de las más graves, por así decirlo, es la pérdida y la fragmentación de hábitats. Pero también se observa que puede haber, en algunos casos, un sobrelapamiento de hábitats y recursos, básicamente porque esos bosques, hábitats de los primates, quedan rodeados de una matriz que significa un nuevo espacio, nuevos recursos que pueden ser consumidos o usados por los primates, pero esto a veces lleva a la competencia con los humanos. Podemos observar algunos ejemplos como es la extracción de árboles de consumo de los primates en esa frontera o en esos ecotonos entre el bosque hábitat de los primates y las áreas de cultivo. Y también hay un ejemplo que ha venido estudiándose desde finales de los años 90, que es el consumo de los cultivos agrícolas por los primates, que esto pues ha sido mayormente documentado para las especies africanas y asiáticas porque son más terrestres y tienen mayor pues hábitos terrestres para ingresar a cultivos herbáceos como maíz y otros cultivos. En el neotrópico, lo que es el uso del entorno agrícola ha sido pues estudiado en muchas ocasiones desde México, por ejemplo, el aullador de manto, el aloata paliata mexicana, pues ha sido estudiado, por ejemplo, en plantaciones de cacao. El mono cara blanca de la especie Cebu imitator también ha sido estudiado en entornos agrícolas en Costa Rica por diferentes investigadores. En Brasil, por ejemplo, el mono silbador Zapayus libidinosus ha sido estudiado en cultivos de maíz y su relación con los agricultores y también el carayá colorado en Brasil ha sido también estudiado el consumo de especies arbóreas frutales y también su interacción con los agricultores de esa región. Y bueno, para este, para lo que estamos nosotros estudiando es básicamente en torno al mono cara blanca centroamericano de la especie Cebu simitator que era considerada una subespecie de Cebu capucinus hasta el 2012 a raíz de unos estudios genéticos realizados por el doctor Jan Bubli y colaboradores en el 2012 se sugiere al grupo de especialistas de primates del neotrópico dividir las especies. El Cebu simitator como vemos en azul abarca desde la parte central del Istmo de Panamá hacia el noreste de Honduras pasando por Costa Rica y Nicaragua y el otro mono cara blanca de la especie Cebu capucinus entonces será del este del Istmo de Panamá hacia Colombia y parte de Ecuador. Esta especie es una especie que usa diferentes hábitats como son desde tierras bajas los manglares bosques secos lluviosos premontanos y montanos tiene un ámbito de hogar aproximadamente de un kilómetro cuadrado y consume tanto frutos como insectos se considera principalmente frugívoro insectívoro pero también puede consumir pequeños vertebrados como lagartijas crías de pisote también huevos de aves iguanas e incluso aves un poco más grandes como tucanes así que es una especie omnívora y más generalista en comparación con las otras especies de primates que encontramos en Centroamérica es una especie que actualmente la lista roja de la UICN la clasifica como vulnerable y en Panamá también está vulnerable por la lista de especies amenazadas de Panamá que vemos aquí que es la resolución DM 0657 del 2016 y la principal amenaza para que esté vulnerable es la pérdida de hábitat y en algunos casos el tráfico ilegal ya que utilizan a los infantes como mascotas en el 2015 por primera vez el grupo de especialistas de primates del neotrópico de la UICN incluyó la cacería pero la cacería que utilizan los agricultores para mitigar o evitar que los monos coman cultivos como una amenaza sin embargo esto ha sido incluido con muy poca evidencia científica ya que no hay estudios sistemáticos al respecto hay reportes a lo largo de Centroamérica Nicaragua Costa Rica Panamá sin embargo aún pues tenemos ahí un área por descubrir y bueno para centrarnos un poco en por qué yo me centro mucho en lo que es las áreas agropecuarias pues el lugar donde yo trabajo y donde yo vivo es la provincia de Chiriquí como vemos aquí frontera con Costa Rica es una provincia netamente su motor económico es la actividad agropecuaria es una de las regiones que produce la mayoría de los productos o alimentos que consume la ciudad capital podemos observar en el mapa en color ocre que el uso agropecuario es extensivo a lo largo de las zonas bajas y zonas medias de la provincia y los bosques que están más conservados pertenecen a los bosques de tierras altas que son los bosques que están protegidos por el sistema nacional de áreas protegidas en las zonas de tierras altas podemos ver en un verde un poquito más claro algunos bosques que son intervenidos pero estos bosques se mezclan con los rastrojos o el bosque pionero que vemos en amarillo y es un que son muy movibles hoy pueden ser bosque pionero mañana puede ser una tierra de cultivo mañana puede ser un potrero entonces esta es la realidad de los primates en la provincia de Chiriquí como podemos ver cultivos por ejemplo aquí en la primera imagen de la parte superior derecha vemos cafetales cafetales que pueden estar bajo sombra pero alrededor con un corredor de vegetación nativa o también monocultivos como el maíz que se da mucho en tierras bajas de la provincia de Chiriquí entonces esta es la realidad no solo de los primates sino de toda la biodiversidad que existe en la provincia de Chiriquí y son estos espacios que pues que hay que explorar qué es lo que está pasando con las poblaciones en estos bosques intervenidos y en estos bosques pioneros que interactúan con toda esta matriz agropecuaria es por eso pues para esta presentación que quisimos identificar los recursos del entorno agrícola utilizados por los monos cara blanca en la provincia de Chiriquí analizar los costos de este uso tanto para los monos cara blanca y los agricultores y analizar las implicaciones de este uso para la conservación de los monos cara blanca en la provincia de Chiriquí como ya mencioné nuestro sitio de estudio es la provincia de Chiriquí desde el 2013 nosotros hemos estado realizando algunos trabajos comenzamos en tierras altas por ejemplo en estas zonas Santa Clara Jaramillo Arriba Palmira luego estuvimos trabajando hicimos nuestro piloto en la facultad de ciencias agropecuarias que se encuentra en el corregimiento de Chiriquí también hicimos un estudio preliminar en Guarumal que queda en el distrito de Alange y recientemente hemos estado estudiando la interacción de los agricultores de maíz con los monos cara blanca en la región de Caizán y en la subcuenca del río Caizán y tenemos un monitoreo y estamos ahorita recolectando datos y evaluando el hábitat de los monos cara blanca en Majagua Civil que se encuentra en el distrito de Barú nosotros pues a lo largo de estos años hemos hecho entrevistas hemos realizado fototrampeo en diferentes zonas y también pues hemos complementado esta información con algunas observaciones ad libitum por ejemplo aquí podemos observar entrevistas con productores agrícolas y bueno el fototrampeo utilizando cámaras trampas con sensores de movimiento y de calor por ejemplo las entrevistas personales hemos abarcado algunos lugares del distrito de Boquete Tierras Altas Renacimiento Alange y Barú aquí podemos observar el número de entrevistas que hemos realizado hasta el momento en cada uno de los lugares esto nos totaliza un número de entrevistas de 105 agricultores que hemos ido entrevistando tuvimos un fototrampeo en docel de un cafetal bajo sombra utilizando el sistema de cámaras Orión como podemos observar en esta figura colocamos las cámaras en el docel de los árboles que le dan sombra a los cafetales tuvimos este fototrampeo en un cafetal de Boquete tuvimos tres cámaras a unas alturas entre los 7 y 9 metros también tuvimos fototrampeo en diferentes sistemas de producción de maíz básicamente colocamos las cámaras durante el periodo de formación de las mazorcas del día 60 al 110 del cultivo tuvimos cámaras trampa en la facultad de ciencias agropecuarias que son las bajas de la provincia de Chiriquí subcuenca del río Caizán que ya es tierras altas cerro Paja también tierras altas y más agua civil que también es zonas bajas en la facultad de ciencias agropecuarias tuvimos ah bueno todos son sistemas de producción de maíz aquí podemos observar los diferentes esfuerzos de muestreo y bueno como resultados voy a presentar los resultados de manera de ir explorando pues lo que tenemos hemos observado hasta el momento los monos cara blanca utilizan diferentes tipos de agrosistemas principalmente el café bajo sombra utilizan en este agrosistema los árboles que le dan sombra al café utilizan aquellas cercas vivas que conectan cafetales entre sí y a través de algunas entrevistas algunos agricultores nos dijeron que han visto monos cara blanca consumiendo cerezos de café que sería el café sin desculpar el frutito rojo utilizan en cuanto a monocultivos pues principalmente el maíz nos han dicho a través de entrevistas que los han visto consumir las cañazas de la caña de azúcar en sistemas pues para obtener el azúcar y el ayote que después en Panamá le decimos zapallo también nos han dicho pero no han sido confirmados y también pues hemos detectado a través de observación at living y entrevistas que pueden utilizar pues árboles de mango naranjas o bananos sin embargo como podemos observar en rojo estos datos no han sido verificados en campo lo que son los cerezos de café pues los agricultores nos dijeron que era un comportamiento que rara vez lo veían y que ellos pensaban más o menos que era por una curiosidad del mono cara blanca pues de probar este cultivo como ya mencioné la caña de azúcar ha sido mencionado el ayote solo fue mencionado por un agricultor que también hay que comprobar en campo que eso sea verdad y pues las naranjas y los bananos también hay que verificar eso en campo en cuanto al uso de los cafetales bajo sombra nosotros pues el fototrampeo que nosotros hicimos lo hicimos en este cafetal en finca Doña Amelia que se encuentra en el distrito de Boquete a una altura de 1400 metros sobre el nivel del mar aquí se produce café geisha y café pacamara que son cafés especiales de exportación y son variedades de café que toleran bastante sombra como podemos ver en esta en esta fotografía a rasgos simples se puede observar una estructura muy parecida a un bosque un docel bastante cerrado y podemos observar que simplemente en estos sistemas los agricultores reemplazaron el sotobosque por los cafetos y el docel está dominado por árboles del género inga que acá en Panamá le decimos guavas y por qué está dominado por estas especies porque estas especies son muy importantes para los agricultores ya que fijan nitrógeno al suelo sin embargo los árboles de inga son muy gustados por los monos cara blanca como podemos observar en este cafetal nosotros hicimos un inventario de los árboles de sombra y pudimos obtener que aquí podemos observar las 10 especies con mayor índice de valor de importancia y en color naranja podemos observar los árboles que son de consumo de los monos cara blanca podemos observar que la inga o herstediana que le decimos en Panamá guava peluda es la especie más dominante y la especie con mayor valor de importancia de este agroecosistema y es una especie que los agricultores que los trabajadores cafetaleros han visto a los monos cara blanca comer de esta inga o herstediana y de la inga puntata nosotros a través de recorridos pudimos observar rastros en horas tempranas de la mañana rastros de inga puntata e inga o herstediana que a partir de la manera en que son abiertas nosotros pues pensamos que son por el consumo de los monos cara blanca porque son abiertas prácticamente como lo abren los humanos sin embargo en esta zona los trabajadores no consumen estas estas especies y menos inga o herstediana porque inga o herstediana el fruto tiene muchos gusanitos adentro así que lo más probable es que sea consumido por los monos cara blanca sin embargo nosotros a través de observación directa observamos a los monos cara blanca comer inga puntata que es la guava cansaboca que le decimos acá en Panamá por ejemplo nosotros tuvimos este fototrampeo como les había mencionado anteriormente tuvimos tres cámaras una cámara en un olivo de montaña que a pesar de que nunca vimos a estos monos comer los frutos de olivo de montaña en este cafetal nosotros si pudimos observarlos en otro cafetal consumir estos frutos podemos observar aquí una fotografía de la cámara 1 la cámara 2 estuvo en un árbol de hecheflera sin embargo la misma hecheflera no es consumida por los monos sino que esta hecheflera que vemos aquí en la fotografía de la cámara de A2 está rodeada de de inga o herstediana y la cámara 3 si la colocamos directamente en un árbol de inga puntata y aquí en la distribución de los registros por cámaras podemos observar que hay mayor registro de fotografías en la cámara 2 y 3 que son las zonas del cafetal donde hay mayor presencia de árboles del género inga también aquí podemos observar en color naranja la actividad de los monos cara blanca a través de los meses y podemos observar que hay una mayor actividad entre los meses de julio y agosto que coincide con la fructificación de los árboles de inga puntata e inga o herstediana según pues los registros fenológicos que se tienen de otros estudios hechos en Centroamérica así que así que con esto nosotros podemos relacionar que los monos cara blanca pueden llegar a los cafetales bajo una sombra densa a consumir los frutos de estos árboles que le dan sombra al café y como ya mencioné los árboles de inga son muy importantes para los agricultores porque fijan nitrógeno pero son un recurso muy buscado por los monos cara blanca así que ahí hay una interacción positiva entre los agricultores y los monos cara blanca ambos se benefician de la presencia de estos árboles en este agroecosistema también nosotros pudimos observar en la finca Ojo de Agua en Santa Clara Renacimiento los monos cara blanca utilizar las cercas vivas que dividen los cafetales bajo sombra y de otros cafetales ya sea cafetales a sol o otros cafetales bajo sombra y pudimos observarlos alimentándose de ciertas especies que hay ahí por ejemplo de árboles de cigua que le llamamos acá en cuanto a los registros que nosotros tenemos a través de las entrevistas sobre los conocimientos de los agricultores locales de las 105 entrevistas que nosotros tenemos hasta el momento pues 65 agricultores mencionaron que los monos cara blanca consumían algún cultivo agrícola mientras que el 40% pues solo mencionaron que consumían árboles del bosque de estos 65 productores que mencionaron el consumo de algún cultivo agrícola el principal cultivo que ellos pues han visto que los monos cara blanca consumen es el maíz casi el 69% de los agricultores mencionaron que los monos comen maíz de ahí muy bajos porcentajes pues nos mencionaron la caña de azúcar mango naranja banano los cerezos del café como había mencionado que es algo que no se da mucho y que lo han visto muy rara vez aguacate y el ayote o zapallo fue mencionado solo por un agricultor aquí podemos observar alguna evidencia fotográfica del consumo de maíz por los monos cara blanca acá podemos observar a este mono consumiendo una mazorca esto fue en la facultad de ciencias agropecuarias de la universidad de panamá en el 2016 también tenemos evidencia en la subcuenca del río Caizán distrito de renacimiento en el 2019 aquí podemos ver al mono una mazorca en la pata y en nuestro el sitio de estudio que estamos ahorita evaluando los bosques que están alrededor de estos sistemas de producción de maíz en Majagua Civil Puerto Armuelles podemos observar aquí el mono caminando por el suelo con una mazorca en la boca principalmente en este sitio en Majagua Civil nosotros tenemos hicimos un muestro fenológico desde diciembre del 2018 hasta febrero del 2020 y podemos observar el patrón estacional del consumo de maíz aquí pueden observar atrás como representamos la disponibilidad del cultivo por ejemplo no hubo disponibilidad de cultivo entre febrero y junio del 2019 y podemos observar que hubo una mayor visita o consumo de maíz en los meses de julio y agosto y en enero del 20 a pesar que en enero del 20 había ya estaba subiendo la disponibilidad de frutos en el bosque podemos también observar aquí que en noviembre y en diciembre había disponibilidad de maíz sin embargo no tuvimos ningún registro de monos cara blanca consumiendo maíz y nosotros pensamos que esto puede darse ya que en estos dos meses hay un pico de fructificación de los árboles de ficus que son muy importantes ya se ha ya se ha pues demostrado en otros estudios y casi con otras especies de primates que es una especie muy importante para estos animales que consumen su fruto que consumen los higos de los ficus podemos observar también aquí un poco también la presencia de los agricultores y más que todo nosotros estamos pues escribiendo un artículo sobre este tema ya que en esta finca de Majagua Civil los monos cara blanca pueden estar hasta una hora y media consumiendo maíz ya que hay muy poca presencia de los agricultores en el área bueno el consumo de este tipo de cultivos puede tener algunos costos tanto para los agricultores como para los monos cara blanca básicamente en esta última región que hemos estado hablando con Majagua Civil nosotros sacamos calculamos un poco la pérdida que tuvieron los agricultores en estos dos en esos dos años que nosotros tuvimos el monitoreo con las cámaras trampa pudimos observar que tienen una pérdida en dólares de 15 dólares o 16 dólares para nosotros eso podría ser una pérdida bastante baja sin embargo esta pérdida hay que sumarle la pérdida que genera el consumo por ejemplo de maíz que hacen los pisotes los cuatíes ya que ellos sí son más destructivos a la hora de extraer las mazorcas en comparación con los monos y bueno en esta región pues como ya mencioné son bueno no lo había mencionado pero ellos son pequeños productores son parcelas que no llegan ni siquiera a la media hectárea entonces y básicamente utilizan el maíz para el consumo familiar y el consumo por ejemplo de los cerdos y pues lo que llegan a cosechar al final las semillas pues los venden en mercados o en tiendas agropecuarias sin embargo pues para ellos ellos en realidad no ven la pérdida del mono cariblanco en solitario sino que ellos la pérdida que observan lo ven en conjunto es decir o sea ellos perciben o suman la pérdida tanto del mono como de los pisotes como de los mapaches entonces pues nosotros pues a esto posteriormente vamos a agregarle la pérdida que hacen los pisotes y los mapaches para ver en realidad cuánto es el costo del consumo de estos mamíferos silvestres para la producción de estos agricultores en esta región pero como ya mencioné los costos no solo son para los agricultores cuando se tratan de cultivos herbáceos como el maíz también hay costos para los monos cara blanca por ejemplo nosotros sumamos pues 42 entrevistas de personas que nos mencionaron o que le preguntamos sobre qué métodos ellos aplicaban para evitar que los monos comieran maíz y el 59% casi el 60% utilizan repelentes ya sean acústicos o visuales o sea son métodos que no son letales para los monos cara blanca sin embargo todavía hay un 9 y un 7% de agricultores que llegan a dispararle a los monos para que los monos se vayan heridos o los matan o los matan indirectamente ¿por qué indirectamente? porque le inyectan un agroquímico que el nombre comercial de ese agroquímico es vidate impregnan o le inyectan el vidate a los plátanos en la región de renacimiento lo hacen para matar a los pisotes sin embargo nosotros no estamos seguros de que dejen una cabeza de plátano envenenado y ahí no solo los pisotes pueden verse afectados puede verse afectado un sinnúmero de otras especies de fauna y también en Majagua Civil si nos confirmaron que ellos inyectaban a las cabezas de plátanos que están en la misma mata del plátano inyectaban el vidate porque sabían que los monos pues iban allá a consumir ese plátano y pues no cosechaban ese plátano lo dejaban que madurara para que los monos lo consumieran y pues los monos se llegaran a morir otros una pequeña porción de agricultores pues usan una barrera de amortiguamiento alrededor de las parcelas que puede ser con con hortalizas y así pues evitan en general pues el estudio que ya mandamos a una revista para que sea publicado pues en realidad ahorita mismo no hay un conflicto severo entre agricultores y monos cara blanca en torno al consumo de maíz esto fue severo hace 40 años aproximadamente ahí si mataban a los monos a quemar ropa como se puede decir el envenenamiento de los plátanos era más sin embargo esto ha ido disminuyendo prácticamente porque la pérdida de hábitat que hay en la provincia de Chiriquí pues ha disminuido las poblaciones de monos y también porque han habido una serie de restricciones por ejemplo los permisos para tener armas se han hecho más más estrictos y muchos agricultores nos confesaron que ellos para evitar tanto trámite pues decidieron no tener armas porque era un trámite muy burocrático y muy engorroso y también porque a partir del 2005 se incluyó en el código penal de Panamá en el título de los delitos ambientales que matar especies amenazadas podía la persona ir hasta tres años de cárcel entonces los agricultores son conscientes de este tema y por eso ya matar monos desde el 2005 para acá pues ha ido disminuyendo pero sin embargo lastimosamente esto nunca se estudió antes del 2005 para saber en realidad el impacto que tuvo esta medida en las poblaciones de la provincia de Chiriquí y bueno también como mencioné los monos consumen otros cultivos frutales como el mango pero esto no conlleva un costo para el agricultor y por ejemplo hay zonas como este video en Majagua Civil donde los monos cara blanca donde los árboles de mango se han insertado el bosque alrededor del agrosistema ha ido absorbiendo los árboles de mango y prácticamente estos árboles de mango están dentro del bosque donde los monos cara blanca realizan todas sus actividades así que y se ha visto también en la literatura con otras especies que en el tema de consumo de árboles frutales pues no hay un conflicto porque muchos de estos árboles frutales no son pues vendidos tan comercialmente como por ejemplo el maíz o la caña de azúcar y bueno a manera de conclusión pues nosotros hemos visto pues que el uso de los recursos agrícolas sugiere que los monos cara blanca presentan una gran flexibilidad de comportamiento en hábitats que están rodeados de tierras agropecuarias o sea pueden utilizar recursos de ese entorno agrícola pueden interactuar ya sea de manera benigna o o ya sea pues eh sí de manera benigna con los humanos que hay en ese entorno agrícola pero cuando son cultivos con alto valor económico como el maíz puede llegar a haber interacciones negativas con los agricultores ya que estos pueden percibir daños a sus cultivos pero como recordemos el daño ellos no lo ven solo el daño que hacen los monos sino que ven el daño en general y ahí está sumado el daño de otros mamíferos que llegan incluso el daño de las aves y bueno el uso de los recursos agrícolas no pueden establecer por sí mismo áreas de conservación pero pueden integrar zonas de amortiguamiento zonas menos hostiles para las poblaciones de monoscara blanca en hábitat que están rodeados de tierras agropecuarias y bueno agradecemos a todas las personas y a las personas que han colaborado pues con fondos idea wild la fundación rufort la conocida a través de mi beca de doctorado y haciendo a mamesillo que también nos organiza actividades para recolectar fondos y las fincas que nos han apoyado para realizar nuestros estudios y bueno muchas gracias por su atención y pues aquí dejo mi correo electrónico por cualquier duda contacto o algo que pues necesiten de mi parte muchas gracias muchas gracias Luz por esta presentación que usted nos nos hace el día de hoy muy importante también el trabajo que realizas en relación también de estos agroecosistemas vamos a proceder a pasar al bloque de preguntas o comentarios si alguna persona tiene alguna pregunta o comentario puede dejarla por el chat o bien puede solicitar y se puede habilitar micrófono y cámara para hacer la intervención por acá en el chat tenemos a Jacobo Raus nos dice supongo que el impacto también se verá influenciado por el tamaño de las tropas y la extensión de los cultivos pregunta Luz si bueno todavía nosotros no hemos explorado el tema con el tamaño de las tropas pero si nosotros pensamos pues que en realidad en realidad el impacto va más que todo por la duración que pueden estar haciendo los monos cara blanca dentro del maizal porque entre más se demoran los monos dentro del maizal entonces tienen más oportunidad de extraer más mazorcas en realidad uno de los de las de los parámetros que nosotros estamos ahorita estudiando es la duración y la duración va a depender del del grado de de vigilancia que tengan los productores de sus cultivos en cuanto en cuanto a la extensión de los cultivos pues sí creo que mayoritariamente la extensión en sí no es un parámetro tan influyente es más influyente la cantidad de perímetro que tenga contacto con el bosque porque nosotros pudimos observar pues en los sitios donde nosotros tenemos tuvimos cámaras trampas que un mismo cultivo o sea con los mismos tamaños pero hay un cultivo que tiene menor perímetro de contacto con los bosques tiene menor impacto mientras que el otro cultivo que tuvo prácticamente la mitad del perímetro del cultivo con contacto con el bosque ese era que tenía más visitas de los monos cara blanca y bueno los tamaños de tropa eso no lo hemos investigado pero lo que sí hemos visto son las estrategias que usan los monos cara blanca para entrar al cultivo más o menos ellos entran dos animales a la vez y se van relevando no hacen un relevo entran dos extraen las mazorcas salen y entran otros dos y como ya mencioné es más que todo la duración que ellos tienen dentro del cultivo lo que más impacto y en cuanto al cultivo es la relación perímetro área en consideración cuántos metros de perímetro están en contacto con el bosque listo muchísimas gracias luz por acá tenemos otros comentarios preguntas carol gutiérrez nos dice buenas tardes a todos excelente presentación luz tengo una consulta cuántas mazorcas podría sacar normalmente un individuo de los cultivos has visto que se queden o mayormente toman y sacan y se van sí nosotros pues en Majagua Civil que es el lugar donde hemos tenido mayormente este monitoreo por individuo no tenemos sino porque ellos tienen una estrategia de extracción grupal pero ellos pueden sacar en promedio dos mazorcas por evento los rangos están entre cero y pueden hasta extraer 16 mazorcas en un mismo evento pero como ya mencioné la cantidad de mazorcas que ellos extraen va a depender de la duración esas dos más por ejemplo esas dos mazorcas que extraen por evento es porque hay un promedio un promedio como de 20 minutos que ellos pueden estar dentro o alrededor del cultivo y por ejemplo las 16 mazorcas que nosotros hemos registrado que pueden que pueden extraer por evento esos eventos duran más de 50 minutos y bueno no hemos detectado peleas ah no es otro otra estaba viendo lo que hemos visto es como ya mencioné los monos no se quedan muy rara vez se quedan y comen la mazorca directamente en el cultivo ellos como ya mencioné entran dos individuos extraen las mazorcas y se retiran y son relevados por otros dos más entonces una de las principales estrategias que ellos hacen es extraer la mazorca e irse rápidamente que asumo que es para evitar que sean detectados por los agricultores ese extraigo y huyo rápidamente pero rara vez vimos que se hayan quedado a comer ahí las mazorcas listo muchas gracias no sé si por acá tenemos otro comentario de fundación pro conservación dice saludos a todos gracias a luz viste algún tipo de organización entre individuos de un mismo grupo para incursionar en los cultivos has visto o detectado peleas entre los individuos que incursionan al maizal la organización entre individuos pues como ya mencioné ellos se organizan entran dos animales algunos se quedan en los árboles que están ahí a la orilla nosotros hemos detectado que entran tanto machos como hembras entran tanto individuos jóvenes como individuos adultos incluso tenemos registro de hembras con infantes sobre sus hombros que extraen efectivamente las mazorcas pero como ya mencioné ellos hacen tienen esa estrategia de entrar dos individuos a la vez uno o dos esos dos se van y entonces ingresan otros dos y pues nosotros no hemos detectado peleas de individuos dentro del maizal solo tuvimos una creo que tengo esa foto aquí lo único que vimos fue como este esta esta interacción que está un mono comiendo la mazorca de maíz y el otro mono está ahí tenemos tenemos esta fotografía en una secuencia de tres donde este animal pues observa al otro y se va acercando y el otro se va como volteando como como no te quiero dar la mazorca no entonces hay como no sé un comportamiento de ver si este deja algo para él obtener pero no hemos detectado peleas en los en los videos pues que hemos visto listo muchas gracias a la fundación pro conservación y a carol también por sus preguntas e intervenciones por acá tenemos otras preguntas de carol nos dice que especies vegetales hay alrededor de este cultivo y que variables nutricionales crees que puedan estar buscando en los cultivos y que no encuentren en escasez de fructificación bueno en Mahagua civil que es el lugar donde tenemos el que tenemos más estudiado casualmente ayer estábamos recolectando más información del entorno alrededor de alrededor de este sitio que vemos aquí el mono caminando por el suelo y ahí hay mayormente balso o croma piramidales hay ficus no sabemos todavía la especie de ficus pero yo asumo que es ficus insípida hay bastante abundancia de guarumo guasumo unifolia también hay algunos árboles de espavé anacardium excelsum y hay bastante presencia de teca parece que como eso era una antes alrededor de este maizal era otra finca ahí como que tenían bastante plantación de teca y el teca se ha ido multiplicando y se ha ido mezclando con el bosque pionero de vegetación nativa como ya mencioné ficus asumo quinsípida o asumo mifolia o croma piramidales y hay también algunos árboles de mango de mamón y de cacao que son árboles que quedaron remanentes de la señora que antes vivía ahí pero esa señora tiene más de 20 o 25 años que no vive ahí entonces esos árboles se han mezclado con las plantaciones de teca y con el bosque pionero así que alrededor de estas de esta parcela en específico es una mezcla de 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 muchas especies vegetales en cuanto a las variables nutricionales pues yo creo que en realidad el maíz es un un recurso que es relativamente más fácil de obtener y que energéticamente puede brindar un beneficio porque tiene más puede tener altos contenidos de proteína y azúcar que en en las en los ciertos periodos donde hay escasez de frutos ellos pueden estar usándolo sin embargo no necesariamente esto es así porque si vemos aquí en esta gráfica aquí comenzó a haber abundancia de frutos silvestres pero también había una alta selección pues del maíz yo creo que es porque el maíz pues energéticamente por la proteína y el azúcar puede puede estar influyendo en que ellos estén buscando el maíz en cualquier época ya sea que haya menos frutos o haya más frutos creo que hay otra pregunta de carol muy bien ese luz vamos a ver para el estudio crees que es más efectivo el uso de cámara o lo que han implementado otros estudios de hacer escondites para observarlos eso es respecto al tiempo de inversión dedicado al esfuerzo de muestreo e interacción con humanos si las cámaras trampa son útiles cuando es un lugar inexplorado o que no ha sido estudiado anteriormente lo ideal es mezclarlo con observaciones como menciona carol haciendo escondites ya que hay muchos aspectos que las cámaras no registran por ejemplo el número total de animales es muy difícil a veces con las cámaras trampa identificar un individuo de otro entonces para contabilizar en realidad cuántos o cuántos animales conforman la tropa que llegó al cultivo y también por ejemplo las cámaras trampa si las colocas viendo directamente al maizal no te van a registrar o tomar fotos de los individuos que se quedan en los árboles que están alrededor del maizal porque nosotros en una de esas nosotros pusimos una cámara enfocando tanto al maizal pero un poquito hacia arriba y pudimos observar que hay bastante actividad de los monos en los árboles o sea pueden haber dos monos en el cultivo y cinco monos en los árboles observando comiendo más orcas entonces lo ideal es mezclar claro que si tú mezclas el uso de cámaras con observación pues puede haber un sesgo en los datos de las cámaras pero sería bueno y nosotros pues en algún momento queremos hacer observación directa en los maizales porque como ya dijimos hay ciertas cuestiones que las cámaras no registran como ya te dije que es el tamaño de la tropa que cuántos individuos se quedan en los árboles en realidad el total el número absoluto de individuos que entran al maizal porque nosotros con las cámaras trampa podemos obtener el número de individuos visibles en un video pero no podemos en sí a veces es muy difícil identificar un individuo con respecto al otro en las cámaras así que sería bueno también pues incluir lo que es la observación directa pero si la cámara trampa es efectiva cuando es un sitio que no ha sido estudiado anteriormente o ha sido inexplorado pues listo muchísimas gracias luz floría alguno otro con alguna pregunta comentario nos quedan ahí unos minutitos de intervención si adelante si yo quería preguntarle a luz dos cosas una tiene que ver con la jerarquía de alimentación porque por ejemplo lo que yo conozco es que primero son los machos luego las crías y por último las hembras y queda algo entonces no sé si dentro de los mismos videos o algo así por el estilo han visto esa jerarquía de alimentación porque en algunos de los lugares en Costa Rica si si se da ese tipo de jerarquía en alimentación no en los videos no hemos visto esa jerarquía de hecho tuvimos el muestreo de diciembre de diciembre 18 y enero 19 una de las primeras que entraban eran las hembras con los infantes al hombro o sea no es la jerarquía no es tan marcada a veces si entraban primero los machos después pero no 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 pudimos establecer como usted dice la jerarquía sí porque fue muy variable por ejemplo el primer individuo que nos aparecía a veces el primer individuo que nos aparecía era un individuo era una hembra entonces yo creo que bueno y también como ya mencioné es muy difícil en las cámaras saber a veces distinguir entre hembra y macho entonces ahí sí pues el método que utilizamos pues en este sentido pues no nos ayudó mucho porque nosotros pues medio que clasificamos si era hembra o macho por 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 la corpulencia o por el tamaño ¿no? del individuo pero a veces obtuvimos bastantes videos de eventos que solo entraba un individuo y ese individuo era un macho un macho grande y con alguna muestra en su cabeza de herida así que básicamente pues ahí como obtuvimos varios registros pues los machos entran pero solo entran ellos pues si nos vamos por eso pero cuando entraban varios individuos pues a veces entraban una hembra y machos al mismo tiempo o como ya mencioné en esta época vimos bastante tuvimos algunos eventos donde la primera que entraba era una hembra con el infante al hombro así que ahí nos falta bastante explorar por eso mencionaba que pues en un futuro pues sería bueno hacer observación directa pues para establecer esas cuestiones que no podemos ver en cámaras trampas como es la jerarquía que usted menciona para saber en realidad quienes están entrando más y extrayendo el maíz si hay una diferencia entre machos hembras entre adultos y juveniles si nada más para para redondear un poquito con respecto a esto a la jerarquía de alimentación porque cuando usted les puso ahí que en una de las fotos donde habían dos individuos ¿verdad? uno como dijo usted que esperando a ver si el otro le iba a dar este bueno eso eso es muy común digamos por eso hablo yo de esa jerarquía donde generalmente unos trabajan y llevan alimento y empieza la alimentación y ahí se va distribuyendo de acuerdo a esa jerarquía ¿verdad? eso es muy común en en algunas tropas que yo he visto y especialmente cuando están haciendo consumo de en zonas costeras como podría ser el caso de cangrejos o aves o algunos pisotes también ¿verdad? que crías de pisote que se da entonces el macho empieza a hacer todo el proceso de alimentación se cansó de comer y entonces pasa crías que cansan de comer y lo que sobra si sobra este pasa a a hembras entonces por eso cuando usted dijo eso digo yo bueno tal vez se está repitiendo la misma estructura alimenticia en cuanto a la extracción de de maíz o otros productos en el bosque ¿verdad? si es que unos son los que les encargan de traer y después repartir ese juego alimenticio muchas gracias Donald adelante Luz no si esta foto nosotros esta foto que tenemos la secuencia que este individuo iba acercándose más al otro pues solo lo obtuvimos en este sitio por ejemplo en Más Agua Civil nunca vimos ese ese comportamiento y como ya mencioné pues desafortunadamente las cámaras trampas tenían esa esa nos limitaba en ese tema de saber qué era lo que estaba pasando en los árboles que están alrededor ¿no? porque hubiera sido pues interesante saber este individuo por ejemplo que va con esta mazorca ¿qué hace cuando llega a cuando ya entra al bosque ¿no? o sube a los árboles y donde están los otros individuos entonces ahí sí pues las cámaras trampas nos limitaron para hacer ese tipo de análisis y bueno en un futuro pues esperemos pues hacer observaciones directas para complementar más este comportamiento en estos sitios listo muchísimas gracias Luz agradecerte por el tiempo y por la ponencia que nos presentó este día vamos a dar por concluida esta ponencia para pasar a la siguiente